Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Libra, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara, para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este presente, en este ahora, y en el preciso momento en el que estás conectada, conectado con Somos Ángeles, con Xiomara. Vamos a mirar por energías que viene para ti en esta época, en este presente, en este ahora, de este divino tarot de las energías y de los chakras, amores míos, del signo de Libra. Vamos a mirar qué viene para ti en esta época, en este presente, ya arrancando prácticamente noviembre. Vamos a mirar qué viene para ustedes, amores míos, del signo de Libra. En esta época, en este presente, en este ahora, en este ya. Vamos a ver signo de Libra, que viene para ustedes por energía, desde el tarot de las energías, lógicamente, y de los chakras. Vamos a mirar, amores míos, del signo de Libra, en esta época, en este presente, en este ahora, en este ya. Signo de Libra, un movimiento poderoso, algo que te va a hacer sentir súper poderosa, poderosa, súper poderoso en esta época. Puede ser un ascenso laboral, pero te viene algo de perlas, que tú vas a decir increíble, no lo puedo creer. Algo muy, muy positivo. Una inversión que se convierte en dinero para ti y dices, bueno, qué maravilla, qué bendición. Un movimiento poderoso para que lo tengas bastante presente. Puede ser un movimiento poderoso con respecto a alguna persona. Una persona se puede estar acercando a ti en esta época también de manera importante, y esto te pudiera estar alegrando bien esta carta. Todo oído, vas a estar muy atenta, muy atento a lo que puedan estar diciendo otras personas. Así que esto va a ser bastante positivo para que tomes decisiones, y estoy viendo decisiones con respecto a negocios y también decisiones, incluso con respecto a algún tema de carácter judicial. Espíritu de gratitud para ustedes, amores míos. Signo de Libra en esta época, muy contentos, muy agradecidos con Dios. Van a estar disfrutando esta época de una manera increíble. Puede ser que algunas personas del signo Libra estén ahorita, después de haber librado ciertas batallas emocionales fuertes, puede ser que ahorita estén vacacionando o estén por viajar, o estén incluso viajando y se sientan muy contentos, muy agradecidos, muy bendecidos por esta posibilidad de estar más tranquilas, más tranquilos en este presente. Una visión muy elevada de tu vida, de tus proyectos, de lo que tú quieres en el futuro. Eso es lo que te viene en esta época. Signo de Virgo también. Hermosa liberación para ustedes en esta época, en este presente, en este ahora, liberándose de cargas, liberándose de circunstancias que a ustedes no les compete. Es decir, estoy viendo que algunas personas del signo de Libra en otras épocas estaban librando circunstancias relacionadas con la mamá, con el papá, con los primos, con los hijos, con el vecino, con el amigo. O sea, estaban queriendo como arreglarle la vida a todo el mundo y no estaban arreglando su propia vida, no estaban poniendo en orden la vida de ustedes. Y estoy viendo de manera bastante positiva que en esta vida, signo de Libra, van a estar ustedes organizando su vida, reorganizando de todas las maneras posibles su vida y haciendo una hermosísima liberación, dejando que cada quien toma sus decisiones y no como lo estabas haciendo antes queriéndole resolver la vida entera a todo el mundo. Eso es lo que estoy viendo para algunos de ustedes. También estoy viendo posibilidades infinitas de hacer lo que tú quieras en esta vida, en este presente, en este ahora, en este ya. Veo energía de dinero para el signo de Libra. Posibilidades de hacer lo que tú quieras. Algunas personas del signo de Libra van a empezar a estudiar, van a empezar a hacer una especialización. Algunos están capacitándose y esto va a ser bastante benéfico. Y ojo, porque alguna personita del entorno para ti va a estar más que expuesta y revelada. Vas a estar dándote cuenta que en esta época hay una persona que no era lo que tú pensabas que era y vas a estar desenmascarándola, desenmascarándolo. Así que esto va a ser muy positivo también. El hecho de poder quitarle la máscara a una persona que se ha mostrado contigo de una manera y es de otra va a ser positivo. Así tenga ahí como su situación de, digamos, de desilusión, por decirlo de alguna manera. Vamos a mirar también para ustedes, amores míos, signo de Libra en este presente, en este ahora, en este hoy, para quienes están con su amorcito corazón, ¿qué energía viene para ustedes en esta época? Signo de Libra, energías para ustedes en este presente, en este ahora, en este hoy, signo de Libra para quienes están con su amorcito corazón. ¿Qué viene entonces para ustedes? Signo de Libra. Vamos a mirar. Signo de Libra en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a ver signo de Libra quienes están con su amorcito corazón que viene como energía para ustedes. Bueno, signo de Libra. Tú que estás ahorita con tu personita de interés, te viene belleza y autenticidad naturales. La persona con la que estás, te está viendo hoy con muchísima admiración, con muchísima admiración, a pesar de haber pasado por las duras y las maduras, en este momento está viendo que no te quiere perder, no te quiere perder. Han pasado por situaciones muy difíciles, pero no te quiere perder. Te ama como eres, con tus más y con tus menos. Todos tenemos defectos, tenemos virtudes. Tu pareja tiene defectos y virtudes. Pero estando ustedes a nada, incluso de pronto algunos se han separado y han vuelto, ¿no? Signo de Libra. Ustedes dicen, bueno, vamos a apostarle a esto, ha sido difícil. Tú has estado así como medio sensible en esta época con respecto a tu pareja y has pensado, bueno, es que esta persona me ha hecho doler el corazón, pero la verdad estoy viendo que algunos puede ser que estén incluso viajando, que quieran viajar, que quieran hacer terapia y mira esto, purificación y desintoxicación. Van a estar en un proceso de cambio, van a estar eliminando toxinas físicas, van a estar energizando la vida de los dos como pareja y esto me parece súper, pero súper positivo. Para que no tomes, bueno, digamos que decisiones así como tal, a priori como tal, a la ligera en esta época. Vamos a mirar también para ustedes, amores míos, signo de Libra, en esta época, en este presente, en este ya, para quienes están solitas o quienes están solitos y a la orden que viene para ustedes. Amores míos, signo de Libra, en esta época, en este presente, en este ahora, que viene para quienes estén solas, para quienes estén solitos en este presente, en este ahora, en este hoy. Vamos a mirar, signo de Libra. Vamos a mirar, quienes están solos, wow, signo de Libra, ojo, hay una persona del pasado que sabe que se ha comportado muy mal contigo y te puede estar pensando, puede estar centrando sus energías en ti, puede estar pensando muchísimo, muchísimo en ti en esta época. Mira, Dios que recibe a los pecadores, sale la carta de la sumisión. Tú sabes que definitivamente esa persona, por más de que lo hubieras querido y no era la persona para ti, veo visos de toxicidad en el pasado que has dejado y que tú dices, bueno, ya listo, se acabó esta relación, pero esta persona te sigue pensando, puede ser que esta persona te observe a través de las redes sociales y que quiera de pronto acercarse a ti, pero teme ser, digamos, menospreciada o menospreciada por ti. Te viene esta carta de seguir adelante, tú vas a seguir adelante, veo bastante orgullo por parte de las personas del signo de Libra diciendo no, yo ya me libré de esa circunstancia, yo ya chao, yo ya quiero es mirar hacia adelante y de eso se trata. estoy viendo que vas a estar trabajando muchísimo en ti, pero te ha costado, o sea, no ha sido tan fácil olvidarte de esa persona del pasado, te ha costado, pero no van a importar los obstáculos porque has de seguir adelante sin detenerte y sin perder la fe. Estoy viendo que vas a lograr triunfos a nivel laboral, a nivel de negocios, signo de Libra, quienes están solas, solos. Viene la carta de la unidad, mire, definitivamente las cosas en la vida pasan porque tienen que pasar, todo tiene su razón de ser en la vida de todos los seres humanos, nada pasa al azar, todo obedece siempre a un plan divino en la vida de todos nosotros. Así que, signo de Libra, en esta época estás pensando definitivamente yo tenía que pasar por una circunstancia dura, difícil con respecto a una relación del pasado, sé que esa persona no convenía, puede ser que yo tampoco para esa persona, no éramos el uno para el otro y esto te va a hacer sentirte fuerte, estoy viendo que van a estar muy proyectados las personas del signo Libra que estén solitas o solitos en este presente. En este ahora vamos a mirar un mensaje del tarot de las respuestas angelicales, déjalo estar, déjalo que pase, después de la tormenta llega la calma, así ha pasado contigo, bueno, ya casi estoy logrando sanar heridas con respecto a ese dolorcito que me quedó del pasado, puede ser que lo que estén sintiendo algunos de ustedes en esta época vamos a mirar un mensajito desde el tarot de las almas, miren esto tan bello la inocencia, la simplicidad, el vivir al día, el día a día de la manera más simple y más hermosa y más en paz posible para algunos de ustedes la mirada de sus hijos para algunos de ustedes ver un atardecer para algunos de ustedes sentarse en el jardín de la casa a comerse un helado estoy viendo que van a sentirse felices desde lo más simple desde lo más elemental van a sentir que allí es donde radica realmente la belleza de la vida para ustedes en esta época en este presente en este ahora signo de Libra amores míos ángel 28 ángel 66 y ángel 64 para que los tengan en cuenta y los miren allí en google como mensajes importantes de los angelitos mira si de repente signo de Libra tú conoces una persona que comience por A una persona que comience por M una persona que comience por L una persona que comience por R o una persona que comience por H porque te pudiera estar marcando de manera bastante significativa en esta época en este presente en este ahora y vamos a mirar también para ustedes amores míos signo de Libra que viene como energía desde los diferentes signos zodiacales con que signos zodiacales pudieras estar tú teniendo una energía fuerte vamos a mirar vamos a mirar de pronto con una persona del signo Capricornio una persona del signo de Aries una persona del signo de Sagitario una persona del signo de Virgo o porque no una persona del signo de Tauro recuerda mi amor que si no te has suscrito a mi canal ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas para que me regales un like para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con mucho amor y con muchísimo respeto para ti comunidad hermosa de Somos Ángeles te quiero mucho te quiero muchísimo signo de Libra nos vemos nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!